¡Uff! Menos mal que ya todo ese despapalle con Shibirriaro se acabó. Ahora con eso de que ahora se pueden hacer walfas y que va a ser raro para muchos el verlas así, los que no ven mucho los videos del canal o los contextos. En fin, pero algo se me ha olvidado hacer. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Ok, eso indica que el pollo está listo, ahorita hay que sacarlo. Y... pero otra cosa se me olvida. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pollo... ¡Pollo! ¡La crítica de la temporada de los de Komi-san! Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Pongámonos a pensar, si en el 2019 le dijera a un fan de Komi-san que dentro de poco tendríamos no solo la tan soñada adaptación al anime, sino que aparte de eso sumémosle que dicha adaptación recibió una excelente aceptación entre el público y que para ponerle la cerecita al pastel tendría un doblaje al español de calidad hamburguesa brutal... ¡Seremos masajes de a cuatro mil al minuto! ¡No! ¡Ya sé! ¡Mejor si combina el masaje con final feliz! ¡Eh! ¡Qué pesita! ¡Ahora sí ya me siento como un patrote! ¡Osana! ¿Sí? ¡Se acabó! Perdón. O sea, excelente, para que me entiendan, pues lo más probable es que aquella persona tal vez no me crea, teniendo en cuenta que a cambio el mundo se lo está cargando el Yamai, o sea, de la fregada. Pero pues así son las cosas, y para la sorpresa de muchos, el hecho de que tuviéramos en poco tiempo la segunda temporada es algo que como fans de la waifu suprema, pues debemos estar orgullosos. ¿O no? Pero no hagamos más larga esta introducción, porque bueno, ya saben quién es Comisana a este punto, ya saben todo su desmadre, ya saben los memes del pollo asado, etcétera, 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 que si no lo han visto, pues chéquenlo ahí en la lista de reproducción que estoy dejándolo aquí en la esquinita, ya saben, publicidad descarada, y mejor vayamos al asunto. Ya comenzando con la crítica, ¿de qué trata la segunda temporada de Comi no puede comunicarse? Pues resulta ser que seguiremos viendo la odisea de la radiante Shokokomi, a quien podemos ver en este dibujo para nada fan-made que demuestra que es la mamá de Bochi, por cierto no olviden a Bochi, por superar sus problemas para socializar, conociendo en el trayecto al resto de personajes peculiares que conforman la clase del primer año. Como deben haberlo pensado, veremos no solo la misión principal seguir su curso, sino que iremos viendo cómo es que se va profundizando la relación entre ella con su compañero Hito Hito Tadano, alias el Hito Mon, alias el Hito Matito, alias Tadagoth o alias el Trapdano, según algunos oscuros rincones del fandom. Teniendo en cuenta que en el canal ya habíamos conocido lo que los chicos de OLM iban a adaptar para esta continuación, creo que el trabajo visto y realizado fue excelente. No solo se lucieron al adaptar los momentos más icónicos que faltaban, como los eventos de San Valentín, sino que tomaron nuevamente riesgos para hacer lo que por ejemplo sería una simple introducción de un personaje en un momento para la posteridad. Creo que lo que más le ayudó a esta versión es que hayan tomado el tiempo necesario para abarcar el ya mencionado arco del primer año y aprovechar todo el potencial que esto conlleva. Hay varias escenas bastante graciosas que nos ayudan a entender el día a día de nuestros protagonistas y como van dejando claro de una buena vez lo que al principio fue una simple ayuda de un gran amigo o satadano, se irá convirtiendo en algo más. Inclusive escenas como el final de temporada donde hacen mucho énfasis en que esta etapa y con ello esta historia va a cambiar radicalmente para la siguiente temporada, fueron muy bien llevados y cerrados con broche de oro. Posiblemente muchos de ustedes se puede entender van a terminar extrañando a varios de los personajes que vimos en esta etapa, pero pues como dice el dicho, el show tiene que continuar, aunque no desesperen, lo que va a seguir tiene también sus grandes momentos y también sus grandes personajes. Para lograr todas estas hazañas, como era de esperarse, el reparto de personajes son ese complemento que hace de esta historia una genialidad. Regresan los ya conocidos desde la incógnita con patas de Najimi, que sabe hacer bien su rol de ser básicamente una presencia omnipresente en todos lados candidatano, pasando por la querida por todos Onemine, la chica chunibio de Nakanaka y el ser que según comentan las leyendas es capaz de asustar a seres poderosos como él. Ya saben ahora el por qué este güey le tenía mucho miedo a la oscuridad, por seres como ella. Ren Yamai es... todo un caso. Puedo entender por qué el personaje le agrada a varios, ya que sobre todo en esta temporada hace un montón de estupideces en el proceso, pero también se puede entender el por qué otro sector del fandom, y la gente con menos aguante, lo considera un factor que rompiese inclusive el trato, que ya no quisieran ver más de esto. Aunque como dije en el video de la crítica la temporada pasada, no creo que sea para tanto. El personaje cumple perfectamente su rol de ser una maldita facitis plantar constante, pero siéntanse tranquilos de que esta chamaca irá desapareciendo poco a poco. El cambio de salones, que de hecho mencioné hace rato, aligeró las cosas, y que por cierto conocemos una etapa interesante de ella que la involucra con Nakanaka, que por cierto en esta temporada vimos varias escenas que van comenzando a trazar el camino que tendrán estas dos. La escena de los palillos, sin duda, sí es una de mis favoritas por cierto. Aprovecho este momento para recordarles que pueden seguirnos en nuestro canal de Twitch, donde todas las semanas andamos platicando y jugando todo tipo de juegos, desde cosas retro hasta cosas que me hacen reventarme una vena del enojo. El enlace y los horarios están en pantalla. Al plantel de personajes extravagantes se le suman nuevas adquisiciones, destacando el temible pero adorable Katai Makoto, un chico que a primera vista parecise que con su mirada ya estarías dándole la cartera y el celular, pero que en realidad estamos con alguien con problemas similares a los de Komisan. Es muy posible que varios de ustedes hayan visto a este chico como parte de lo más destacable de esta temporada, y tienen mucha razón, es un chico entrañable que poco a poco se va integrando al grupo gracias al buen Tadano. Eso sí, hay momentos que dejan pensando mucho a la pobre Komi. También podemos destacar a dos personajes vitales para la trama, comenzando con Sasaki Ayami, quien sabe hacer grandes cosas con los yoyos, no, nada que ver con esa clase de yoyos, y que de hecho tiene una máscara bastante chingona, Ika Tomikuni, una tranquila chica experta en el shogi, el ajedrez japonés, que si no saben que es el shogi, hay ahorita un anime que podrían estar viendo, hay video de su manga desde hace rato en el canal, de hecho va a haber video próximamente del anime, no sé ustedes, yo diría que a lo mejor lo pudiesen ver, que gusta de hacer las cosas de forma ordenada. Debo decir que el arco donde estas dos chicas aparecen es el punto donde podemos ver a Komi tomando más la iniciativa y teniendo su momento para hacer las cosas por sí misma, que si le sumamos las escenas que tienen lugar con Tadano, dejan ver lo tanto que ha progresado nuestra protagonista, que obviamente no va a ser de un día para otro como muchos quieren, o mejor dicho acá, de un capítulo a otro, acostúmbrense porque así va a estar la cosa. Otros personajes como el chiflado de Narushi Suto o la tercia de cuates de Shinobino o Sono Daichi Ariai, que de hecho estos tres protagonizaron uno de los momentos que más estaba esperando haber adaptado, o sea el de los sueños con las waifus, pues nos dan quizá uno de los mejores planteles de personajes que existen en un anime en la actualidad. Tantas personalidades, tantas situaciones, tantas locuras que hacen y que convivan perfectamente con la situación principal, o sea la de Komi-san, me hace simplemente reconocer todavía más la gran labor del autor, Tomohito Oda, porque ya cuando tu historia sabe que existen los padres de ambos protagonistas y que de paso desempeñen un rol en la trama, ya sea mayor o menor, pues gente, honor a quien honor merece, ¿no? Pero bueno, decir esto pues es redundante en estos días y más teniendo en cuenta que por esas razones y muchas otras, pues le hice un video al manga hace varios años en primer lugar, mucho antes de que el anime se anunciase. Pasando al aspecto de la animación, este se sigue viendo excelente, aunque hay que notar que hubo algunas escenas en los episodios finales que fueron objeto de discusión y hasta de polémica, pero a mi parecer, desde el punto de vista de la madriguera del doc para que lo tengan en cuenta, no creo que fuesen un desastre apocalíptico como en varios rincones del internet lo quieren poner, solo fue un episodio el que tuvo el problema y no ocurrió tan seguido, y si vemos las impresionantes secuencias del episodio final, pues en ese aspecto no se puede calificar esta temporada como un producto para desechar. Aquí por lo menos no me van a ver diciendo este tipo de cosas, porque por ahora este anime no amerita ser algo que debemos desechar, no, si llega a ocurrir y se vuelve más constante, claro que se mencionará, pero por ahora no. Además de esto, no sabemos si para la versión de Blu-ray que saldrá eventualmente, llegue a ser la oportunidad para corregir los errores mencionados por la comunidad, y uno que otro fan de Closet, por lo que chance y a lo mejor esto que he estado diciendo pues ya ni siquiera les tocó ver. Pasando al aspecto de la música, este está igual de bien que en la temporada pasada, no había mucho que hacer sino mantener la excelente calidad y en este aspecto no tenemos mucho que agregar. Donde si podemos decir varias cosas que comentar es en el opening y ending, los cuales estuvieron magníficos, aunque si nos vamos al lado del opening decir que superar lo que vimos en la temporada pasada era difícil, pues es quedarse corto, y aunque agregaron detalles monos como el hecho de que el opening de la primera temporada en realidad fue grabado por los chicos de la clase en un estudio, o sea muy buen detalle, la música no le llega al nivel. Pero ojo, no digo que sea mala, solo que superar a la canción compuesta por el grupo Cider Girl estaba muy cabrón. El ending por su parte estuvo bellísimo y resalta muchísimo por su propia cuenta, con una animación más realista entre comillas, reflejando a la perfección las extravagantes personalidades de la clase de Komi. Una enorme palomita por la atención al detalle, la mera verdad. Y bueno gente, ¿qué quieren que les diga que pues ustedes ya no vieron o escucharon en este video? Parezco disco rayado, pero esta segunda temporada de Komi no puede comunicarse es igual de buena que su contraparte de la primera. No solo le dieron un gran cierre al arco del primer año, sino que como dije al principio se pusieron creativos los de la producción y nos dieron momentos que hacen que un lector del manga haga sentir que esta adaptación esperada y pedida por muchos años valga cada maldito segundo. Se hace en español latino o en su idioma original, la historia de la waifu suprema Komi-san es un deleite que recomiendo con lujo de violencia. El final dejó muy en claro que la historia está lejos de terminar y viendo que los de OLM ya se adaptaron casi la mitad de la trama del manga, porque sí gente, para aquellos que andan diciendo que el manga está durando mucho, el anime ya abarcó hasta el capítulo 129, hoy se viene el momento cumbre donde este par de deidades se acercarán cada vez más para que en un futuro podamos ver cronológicamente hablando la odisea de la bochi super fuerte. ¡Amén hermanos! Gracias a todos a los que apoyan a este proyecto con sus contribuciones en Patreon y sus derivados. Agradecemos a nuestros donantes del mes de agosto, entre los que se encuentran Nos vemos en el próximo video.